¡Suscríbete al canal! Por fin es viernes, cierren las puertas, saque el jerecito y ábreme puñal con tus navajas, pero momento, antes la información y estas, estas son las noticias. Lorenzo Córdoba, el caber de los caberes, dice que así de hermoso como lo ven, no se va a dejar de nadie, lo que usted diga, bizcocho. Curita de Cuarta dice un Felipe Calderón ebrio de ira ante declaraciones del padre Solalinde. Diputados se aprueban aumento de aguinaldo del 50%, ¡ay, chiquitos, no le pierden! Y en la mañanera, AMLO dice que sí fijará una postura sobre el ataque a los LeBarón, no más que se las dirá Ebrard, luego. Completamente en vivo y en directo y terminando la semana, Grupo Fórmula Campus Universidad presenta con toda la impotencia del mundo al heredero de los audífonos de Jacobo, de las camisas a cuadros de Carmen, de las rosas rojas de Lolita, Chumel Torres. La Radio de la República, con Chumel Torres. ¡Señora bonita, ¿qué está pasando? Bienvenido, bienvenida, bienvenide, viernes 29 de octubre de este bellísimo 2019. ¿De octubre? ¿De noviembre, Chumel? No me importa el mes, no me importa el mes, lo que me importa es que... ¡Ah! ¡Azco me pasa en la mano, señor Moreno! ¿Qué es? ¡Es el elixir, maldito! ¿Qué es esta caraspera que tengo? ¿Por qué me pasa esto? Y de quincena. De quincena. ¿Qué quincena? O sea, hoy voy a llegar descamisado. ¡Descamisado! ¡Descalcificado! Sí, 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 horrible. Nomás apague su celular, señor Torres, no voy a estar... No voy a subiristas, Torres. No pasa nada, pero ahorita las redes sociales son los de hoy. Bienvenido al peor del cielo de México, ahora también por la radio, la radio de la república. Les saludaba como cada día, Chumel Torres me acompaña como siempre, Ricardo Moreno, Víctor Hernández y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted acariciándole el oído a través de las ondas hertzianas de Radio Fórmula. Viernes, es que se siente diferente. Sí, sí. Es un día como que ya estás en el mamarre, ¿no? Pero hasta brilla más el sol, ¿no se fijan? Sí, sí, o sea, hoy el sol estaba todo lo que daba, ¿no parece invierno? No, no parece. Es algo, hay algo ahí en el ambiente. Creo que es Diosito que quiere que nos vayamos a tomar. Yo creo que es nuestro padre diciendo, ve, Chumi, te lo mereces. Te lo mereces. Calma esa sed, hijo mío. ¿No? Siento que es por ahí. Puede ser. Pero antes, antes, Víctor, antes de irnos al mamarre, una noticia. Nos despertamos temprano para qué. Su información. Aquí no, mira. Mira, para nada, pero... Para el copy-paste. Para hacerle copy-paste. Aquí se despierte para nada, para hacerle copy-paste. Muchas gracias. A, este, los reportes. ¿Cómo se llama la señora hasta que le refusilamos la mañanera? Laurita Melgar, hijo. Laurita Melgar, muchísimas gracias por tu asistencia. Te quiero, Laurita. Espérate, no seas acosón. ¿La invitaste a la fiesta? Es que le... No, porque tiene que chambear, güey. Al otro día hay noticias. Vamos rápidamente. ¿De qué vamos a hablar al día siguiente? Exacto. Que no chambear a Laurita. Vamos rápidamente con la mañanera, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, Marcelo Ebrard, fijara una postura sobre el ataque de la familia LeBarón. Ya se la estoy encachando este jueguito. Cada vez que hay algo súper importante, ¿verdad? Oye, Marcelo, a verás la tarea tú. Pues parece, parece su gabinete, señor. ¡Hala! Espera, dame, 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 güey. ¿El good cop at top? ¿El escenario good cop at top? Sí, porque otra vez no quiso contestar. Ya había dicho que iba a contestar al día de hoy. Ah, güey, porque ya no era Thanksgiving. Porque ya no era Thanksgiving, pero es que es Black Friday. Ah, es que, a ver, no, la deja, le pongo en un contexto más bonita, porque ayer le preguntaron que manda con la familia LeBarón a AMLO y dijo, no, es que no voy a contestar porque hoy es Thanksgiving. Es, güey, ¿qué es o qué, güey? Ah, bueno, respeta. Es, 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 es el equivalente a la Semana Santa. Hoy lo dijo así Marcelo, dijo, es que no nos queremos meter porque haga de cuenta que ahorita es la Semana Santa de los gringos. Ah, ahora resulta. Y en, y en sábado. Como si Trump dijera, no, es que es Juárez, man, no voy a decir nada de que los mexicanos son los violadores. No manches, ¿no? En fin, bueno, ya dijo, este, que no se iba a meter, este, porque era Thanksgiving, pero ahorita que es Black Friday dijo, sabes que tampoco quiero meterme, mejor voy a mandar. Es que andan ahí ocupados comprando cosas, entonces, pues, no, ni me van a hacer caso. Y metió a Marcelo, que no. Bueno, además, el presidente consideró que su gobierno es capaz de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que se puede hacer justicia, por lo que buscará una relación de cooperación y respeto. O sea, primero que nos convenza a nosotros de que se pueda hacer justicia, ¿no? Yo sí oí la mañanera y sí ya le bajó el toño, es cooperación, o sea, no vamos a confrontar, es cooperación. Y al rato va a hacer lo que usted quiera, señor presidente Trump. A ver, ¿qué se dijo aquí ayer cuando estaba este, el jefe Diego diciendo, hay que unirnos con AMLO para que se le haga de jamón a los Estados Unidos, como odio a los pitufos, los destruiré. Y entonces dijo AMLO así, no, vamos a cooperar. Es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, no, es lo mismo, era así de, no hay que hacer cooperación, no sé qué, ¿dónde quedó ese AMLO de, yo le voy a responder, estoy por tuit, ni siquiera aquí en los CAT, mira, aquí tengo con qué quererlo. De hecho, repitió varias veces la palabra amistad. La amistad ante todo esto. En mi rancho le decimos. No, no, espérate. Espérese, espérese. ¿A poco no puede decir la palabra poco? Y la palabra no. No, no, no. Huevo no es, huevos no es, no es, no es mala palabra. No, pero como la quieres conjuntar, ¿sí? ¿Pocos huevos está mal? Porque no puedo decir pocos huevos. A ver, 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 a ver. Bueno, a menos que estés hablando de alguna la cena o algo así de. Exacto, por ejemplo así de. Ah, hoy viernes de. Exacto, el de quincena, ¿sabes qué, vieja, tenemos pocos huevos? Sí, hay que ir al súper, hay que ir a comprar al súper. Exactamente, muy bien. Zapata es algo. Mire, también el presidente IndyCos. Revolución. Revolución. Revolución este programa. Oye, ya Zapata ya está en jefe. Sí, ya, ya. Ya está en la cara, le va a tener que subir, a ver, a ver, a ver. Está entrenando, mira. No, no. Es un Marcelo, ¿verdad? Oye, ni prendió la tele, ¿viste? Así, oye, no funciona la tele. No, 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 no. No funciona, no funciona la tele. No es mi pedo. Eso. Rápido, a ver, a ver. A ver, a ver. Si te encargo aquí esta área, ¿no? Por favor. Tele y libertad para todos. Perdón, señor. Indicó que no permitirá que extranjeros armados actúen en territorio mexicano. Eso está muy bien. Pues desde 1914 no se ha registrado una intervención extranjera en el país. Y advirtió que en caso de que se afecte la soberanía, se actuará de acuerdo a las leyes internacionales. Pero mire, no necesita extranjeros, ¿eh? Los drones de arribita. O sea, un drone, no toca el suelo, nomás pasa y se va. ¿No es intervención o sí? O sea, si intervención. Sí, es. No, intervención, intervención. Así que tú digas, Pancho Villa no es. No, es que ya son nuevas. O sea, ya son drones. No, no es así a la zapata, caray. A ver, para ese caso, Google está interviniendo todo. Un drone que se nacionalice ya no es un drone. Ándale. Eso es. ¿Doble nacionalidad? No, si es drone mexicano, se cae solo. Sí, en cuanto le pones la bandera, sí, sí, no llega. Sí, entonces le soja lo que... Y la es así. Y la sojita. En otro caso, es un volador de papá. Un volador de papá, además que no se marea y lo llevé todo así. Son espías, señor. En otros asuntos, el Instituto Nacional de Migración detalló que los mexicanos en el extranjero que regresan al país podrán introducir mercancías adicionales a su equipaje con un valor de hasta 500 dólares. Lo que sea que modifique la economía. Eso sí está bien, acuérdense que como es Navidad... Eran 300 dólares. Sube la cuota de 300 a 500 y sobre todo para todos los paisanos que traen el regalo. Pero, bueno... Sí, ¿no? Y es 500 por persona, entonces imagínate que en una familia de seis se puede traer, pues, 2.500 dólares. Para que traigan los candies para la familia. Exacto. Los candies. Los candies gorditos. No, los candies para tu auntie. Tío, tío, hoy lleva tres días en Estados Unidos. Hey, don't stop telling me, dude. Hey, fucking girl. Hey, fucking girl. Shut the fucking mouth. Es que sí, es vos, tenemos un tío paisano. Es un tío, todos. Un tío paisano, mamá. No, allá todo es very mejor. Que la tío, tío, van una semana ahí. Trae el coche y no encontraba, ¿cómo se llama? Parking, parking, ¿cómo se dice aquí? Estacionamiento. Sí. Ahí trabajó 30 años, tío. Oye, 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 Gab, te escribo para atrás, te escribo para atrás. Te escribo para atrás, te escribo para atrás. Exacto. Oye, muchachos, rompiendo un poco al programa. A la realidad. No, sí, estaría padre. Vamos informando. Fíjense que la iniciativa de Morena dice que pretende subordinar al INE. Eso lo dijo Lorenzo Córdoba, mi Lore. Ya no va a decir Lore. No. Chicle y pega. No te queda, no, no, hay que estar en irrespetuoso. Lencho Córdoba. No, espérate, no, no. Oye, luego nos lo topamos en el evento de radio. Ah, sí. Sí, está muy cautivador. Soso. Sí, no le hacen justicia a las fotos. Nada, no, no. Yo decía de, oye. Me sumergí en ese mar. No, no, he nadado en lagunas más feas, que es el verdor de esos ojos del lago de Chapala. ¿Qué ojos? ¿Qué no tenía abajo de las cejas esmeralda? No tiene piedras preciosas, no. Sí, 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 embaráseme en las urnas. Sí, no, sí. Sí, sí. Qué bueno que regresamos a las noticias. Sí, por cierto. Primero el tema del presupuesto. Estamos hablando de algo que tiene que ver, que es Lorenzo Córdoba, con el INE. Primero fue el tema del presupuesto, ahora es la iniciativa para rotar la presidencia del INE cada vez, cada tres años. Es lo que les decíamos. AMLO va por esta, güey. Este es su archienemigo. ¿Por qué? Porque no ha olvidado nunca las elecciones del 2006. Pero ni estaba Lenchito Córdoba. Pero en 2018 se las dio. Sí, no era bien. Pero es que este es rincoroso. Es que es rincorosa, Andresa. Se las dio y las elecciones también. Andrea es rincorosa, Manuela, Manuela Manelona. Este, y de acuerdo con el consejero presidente del INE, Manelona, Lorenzo Cáez Viernes. Presidenta. Presidenta, dignataria, funcionaria, platinada, zorra, plateada, más perra que humana. Lorenzo, le da el presidente. Por este sí ya no, por este sí ya. Al fin, el lunes ya ni vamos a venir. Ya se nos deje el cámaras. No acabó el contrato. Hoy se acaba el contrato, señores. Lorenzo Cáez Viernes dice que la iniciativa que recientemente dio a conocer la bancada de Morena en la Cámara de Diputados banca una intención de tener al árbitro electoral bajo una subordinación política. Cayo, no tienes un cachito ahí en tu casa. No, hombre, Cayo ya no, no cayó en el autolavado. Destapando sobas en el bilcito, o sea, ya estamos en eso, muchachos. Sí, sí, sí. Oye, este, es que ya les habíamos dicho que no solo le habían quitado presupuesto al INE, si ya le dijeron de, oye, ya no es cada nueve años, ahora son tres. Son tres. Es que es rencorosa. Para que se acomode, curiosamente, que se acomode con las elecciones, con las intermedias y con las presidenciales. Y que lo pone la Cámara de Diputados. ¿De quién es la Cámara de Diputados? ¿De quién será? Oh, Dios mío. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos después de esta breve pausa comercial al peor noticiero de México, ahora también por la radio, la radio de la República. Mi nombre es Chubel Torres de Córdoba. Regresamos. De Córdoba y sin contrato. La radio de la República, con Chubel Torres. Estamos de regreso en Facebook Live, dice Angie Gustavo, mi mamá me dio la vida, pero la risa de Gap me dan las ganas de vivirla. ¡Aprende a llorar! ¡Aprende a llorar! Este, Ricky Moreno, déjate tu cabello sin gel, se ve mejor al natural. Es que ya estabas, este, muy suelta de tu pelaza. No, me peiné porque tenía junta, si no, no me hubiera peinado. Dice Chumel, estaba en el programa tres semanas consecutivas, ¿qué sigue? Ricky Moreno, sobrio, por poco no lo logro, ¿eh? O sea, por poco así, ya me voy a seguir, estoy andando enfermito. Se me pegó un señor Johnny Walker en la cama. ¿Pero toda la semana, tú? Toda la semana, mi hijo. No, 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 tengo que parar. Saludos a Humberto Ramos, que se acaba de conectar. Oye, ya viene. ¡Ay, mañana Humberto Fest! Mañana se canta. Oye, mañana vamos a arruinar esa fiesta otra vez. Otra vez, como toda la vida. Como toda la vida. ¿Te acuerdas el señor este que ya dejó de ir después de que empezamos? René Franco Franco. Fue a San Juan porque cantamos súper, más verguísima que él. Oye, ¿pero lo invitó o no? No. Oye, Humberto, ¿lo invitaste? No, güey, ¿sabes qué pasa? Pregunta si vamos y si no vamos, si va. Es neta, realmente es neta. Qué jodos. Es que el vato que quiso volar alto y empezó a cantar Billy y yo. El ícaro de la canción. Y yo saqué mi arma secreta y dije, Víctor, Mónica Naranjo, ahora. No, hombre, güey, o sea, fatal y se cae al foso así con Johnny Cage, o sea. Y no regresó, no regresó. Ya no quiso. No, René no quiso regresar. Pobrecito. ¿Se entiende? Oye, no, es broma lo de lunes, es si vamos a estar el lunes, es broma. Sí, sí. Pero sí se acabó el contrato. No, no, todo es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad, no hemos dicho una sola mentira. Sí, pero sí vamos a estar el lunes. Ah, pero no dijimos que no íbamos a estar. No, sí. Nomás dijimos. Dijimos que un día íbamos a estar el lunes, dijo Gab, pero sí vamos a estar el lunes. Es la única, es la única. ¡Oh, no! No, 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 sí venimos. No, 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 sí vamos a estar bien. Oye, cumplimos un año. ¿En serio? O sea, ya con este formato es un año. Ah, sí. Ya nomás. Por eso se venció el contrato. Por eso se venció el contrato. Ah, pues se quise celebrar. No venimos todos celebrando, exactamente. Todo el año llevamos. Dice que no llegue Joaquín para que se vente a una hora completa. Muchachos, Pérez, hombre. ¿A la ganancia de una hora? Sí. Dice que no fue convocado aquí en Puerto Ramos. No fue convocado, dice en Puerto Ramos. Ay, broto. El responsable fue él. Que no sabe producir. Que no sabe reproducir. Que no sabe cantar. Saludos a Odis Garza. Dice, trío dinámico más dinámico que todo. Saludos de Ciudad Madero. Saluden a mi esposa Marisabel. Oigan, mañana León. Saludos a Marisabel. Ahora en Calzada de los Héroes, en el TEDx Calzada de los Héroes. Te dije, mañana. Osvaldo va a estar ahí diciendo una conferencia. Padre. A Teddi. Ricardo. No. Yo la arreglo. Yo la arreglo. No. Yo la arreglo. No importa. Era a las nueve. Era a las nueve. Coño. 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 Y luego no me contestas. No, no me contestas a nadie, güey. A ir en el camión. Saludos. Te queremos mucho vos. Ya sabes. Oye, no. El que falta pierde. El que falta pierde. El que falta pierde. Sí, señor. Le mandamos la mejor de los ocho. Si nos estás viendo. Todos los amigos de León vayan. TEDx por Calzada de los Héroes. El día de mañana. El día de la vida. Dice, saludos de Guanajuato. Mándenme saludos. El mejor programa. A Tony Doran y a Katie Pérez Castro. Saludos. Si el primero de diciembre se cumple el año de la Radio de la República. Sí. Van a saludos a Querétaro. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Entramos junto con Amlito? Sí, sí, sí. ¿Vieron nomás? ¿Viste? Sí, sí, sí. El pulso con Peña. El pulso con Peña. El pulso con Peña. La radio con Amlo. El próximo presidente. Marcelo. Sí. Show de marionetas o algo así. Show travesti. Ya me despelicé. Dice, los amo. Dice mi querida Tania Hernández. Saludos desde Zacatuercas. Con el paso gigante del niño dios. Ah, es que ya está el niño dios gigante. Qué buena noticia esa güey. ¿Salió el pulso hoy, señor Torres? Sí, por supuesto. Hombre, quedó bien cagadísimo. Gran nota del presupuesto. Mi pluma. Mi pluma. Sí, está bien. Está llorando. Ya nos hiciste llorar. Vámonos. Vámonos. La fiesta grande del fútbol mexicano está muy cerca y no puedes quedarte sin apostarle a tu equipo favorito. Los juegos de ida no han dejado nada cierto, por lo que aún puede haber sorpresas en los partidos del fin de semana. Bueno, no lo creo por los santos, ¿verdad? Pero bueno, y cualquier cosa puede suceder. Entra en este momento. Me echó una paleada, ¿verdad? Aparte yo te orgulloso que iban en primer lugar. Y yo, no, mi santo. 5-2. Bueno. Pero mire, mejor entre a Caliente.mx y reciba 400 pesotes de regalo para que le meta la apuesta anticipada. Campeón ganador de la final del torneo de apertura Liga MX 2019. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Muchachón, ¿me puede usted indicar dónde va a ser la fiesta? Ajá, pero por supuesto, señores, los queremos invitar este fin de semana a las luces rojas que decoran el número 182 de Álvaro Obregón, justo ahí en la colonia Roma, Chumel, donde se presenta Art for the People. Art for the People. Art for the People. Una intervención al recinto del Partido Popular Socialista, el PMS. O sea, ya es para lo único que sirve. Para fiestas. Socialismo, para fiestas. Para todo, ¿eh? ¿Es lo que Marx hubiera querido? Exactamente, el arte. Yo soy estudioso. La obra se llama Liberación de Franz Kleinzeck y Architectural, desarrollado por AMBRA y JSA, Javier Sánchez Arquitectos, quienes son los encargados de hacer homenaje de despedida del edificio del PPS. Aproveche este fin de semana y vaya, por favor. Va a estar muy bonito. Y luego, pues, por ahí nos podemos... Es en el 182 de Álvaro Obregón. De al 182 de Álvaro Obregón. En la colonia Roma. Como la película. Muchachos, tengo que dar la nota. Ah, exacto. Como la película. ¿Y su colonia también tiene película o...? No, la Messi. ¿Y jabón? ¿Y jabón? No, jabón. ¿Podemos decirlo de Solalinde Calderón ya? Por favor, señor Torres. Ayer le estábamos informando de las declaraciones del padrecito. Del padre maldito. Del padre, no, del padre Solalinde. Que decía que la familia LeBarón necesita escoger si van a estar del lado de México o del lado gringo. Esto por... Escoger un bando. Ajá, escoger un bando. Esto porque solicitaron la asistencia de Estados Unidos porque estas gentes de LeBarón tienen doble nacionalidad. Sí, son americanos. Pues por confrontar a los LeBarón, Felipe Calderón le llama curita de cuarta al padre Solalinde. Y eso que Calderón es católico, apostólico y romano. Y remono. Sí. Felipe Calderón llamó curita de cuarta al padre Alejandro Solalinde por confrontar a la familia LeBarón. Luego hay que solicitar ayuda a Estados Unidos para intervenir en México en materia de seguridad. Estamos seguros que no queremos la reelección. Que todavía no la queremos la reelección. Hija. Seguros. Hijo. Yo sí seguro. Por fin alguien... Es que estas palabras, ¿no las extrañas en el gobierno? Sí, curita de cuarta. Curita de cuarta. No. Mátenlos en caliente. No, señor. No, 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 no. Señor Moreno, por favor, hombre. Salió lo de... Sí, salió, salió. Ante las declaraciones del padre, el señor Calderón comentó que en su cuenta de Twitter y le puso... Ahí está, mire, lo está viendo. Si usted lo está viendo en Telefórmula... Estas son... Ahora sí ya cuando compras... Cuando cae la quincena. Cuando cae la quincena, ya hay huevos. Ahí hay huevos. Ya fuiste al súper. Que no se relaje la disciplina, señores, por favor. Ay, la madre superiora, espérate. La madre de cuarta. La madre de cuarta. Madrecita de cuarta. Sorjamón. Mire, bueno, puso, lo tuiteó Calderón, curita de cuarta, y luego lo acompañó de uno de los hashtags, arroba hashtags, no es cierto, los hashtags, lebarón son víctimas y solidaridad con lebarón. Una señora que no es una de que sea touchback. Bueno, estamos viendo la cápsula en Canal 5, hijo, y lo puedes buscar en el touchback y todo así. Muy conocedora de la... Sí, claro. Perdón, mi honesto. Además comentó que el padre Solalinde resulta ser un buen ejemplo de sepulcro blanqueado que tanto le gusta invocar al presidente. Dijo, sus actos están muy lejos de lo que dice pregonar. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Justamente le preguntaba al Gab, ¿cómo se llamaba el malo del padrecito de Cantinflas? ¿Te acuerdas? No, no, no. Silvestre, don Silvestre. Don Silvestre. Don Silvestre. Silvestre. Que es el... Cantinflas. Exactamente. Pues si no más que ahora es al revés. Sí, ahora el padrecito es el villano. El padrecito es el villano. Fíjese. Bueno, también manifestó su solidaridad con la familia LeBarón, quienes escribió, son víctimas de una delincuencia despiadada y cruel que merece castigo ejemplar. Ojo aquí, porque acuérdense que hace 10 años, al que le tocó el tema de los Calderón, digo, de los LeBarón, cuando le secuestraron, ¿se acuerdan? Sí, 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 a uno de los hermanos. Ajá. A uno de los hermanos fue a Calderón. Y fue Calderón el que les mandó el apoyo. Cuando llega la cuarta transformación, le reducen de 30 elementos que tenían y que cuidaban la zona a 9 elementos y después pasa esta tragedia. Sí, después pasa esta tragedia. Entonces Calderón sí le sabe un poquito. A ver, a ver, a ver, yo sí extraño que haya talante político y que haya una reprimenda a estas declaraciones. No son desafortunadas, son malas, güey. O sea, esto es conzaña, güey. Conzaña decirle a una familia que... Del padre. Del padre, sí, alevosía y ventaja. Sí, sí, sí. Del padre. Todo lo que no hace el catolicismo. Y yo lo que pienso siempre es como, o sea, piensa qué pasaría si te dijeran eso a ti, güey. O sea, que no solo tienes el dolor de que te masacraron a tu familia, que alguien salga a decir de qué lado estás. O sea, no sé cómo no le reventaron su madre. O sea, digo, no sé a favor de la violencia, pero... Hijo, es que eso sí calienta, güey. ¿No tendrá que ver que la religión que profesan no es la católica y como que eso les dice... ¿Se sintió más libre el padre Solalinde de defenderlos? ¿Cómo? ¿Sí me explico? ¿Porque son mormones? No, no creo. Bueno, ya el padre está muy cuestionable, la verdad. Bueno, no se pierden el pulso porque le metemos ahí una... No puedo decir cagotista. No puedo decir... No, no. Ok. Este, oigan, y bueno, pues este castigo que les dio aquí, este, ya se pelearon, los que no se pelearon fueron los diputados, y esto es porque en pocas cosas están de acuerdo, este, por decisión unánime, y sobre todo, pues en esta ocasión en las que se aprobaron un aumentiqui, un aumentiqui del 50% de aguinaldo, dijeron, pues ya nos te cayó de hacha, ya no tenemos que, ya hay que mandarnos, vamos a mandarnos. ¿Alguien en contra? ¿Alguien en contra? Pues no, la verdad es que... ¿Yo lo veo bien? Yo también lo veo. ¿Hermano panista? ¿Hermano panista? ¿Hermano del pez? Por supuesto, no, pase usted por acá. ¿Alguien quiere más café? ¿Compañero del PRI? ¿Eh? ¿Compañero del PRI? ¿Está tenista como...? Ahí sí todos los sienten que es así. Sí, güey, ahí todos son hermanos, hijos de la... Sí, hijos de la brega. Pues la Cámara de Diputados aprobó un aumento en el allinado que recibirán el próximo año, el cual incrementó 50 austeros. ¿Qué te gusta? Otro rey mago, papá. A mí me traen cuatro. El pesebre ya es de reposé, carnal. Es chifonier, güey. Exacto. Si no es paja es oro. Este, de acuerdo con el diario de reforma para 2019, los legisladores federales recibirán 140 mil, 140 mil. Eso es lo que reciben ahorita. No, eso es no, 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 ¿neta? Sí, lo que van a recibir el próximo año, ¿cuánto es? ¡210 mil! Sí, se lo incrementó al 50%. ¡No manches! Sí, 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 sí. Más que el presidente, ¿eh? ¡Hójole! Más que el presidente. Se supone que no se podía. Ya salió un marido delgado a decir que no es cierto. Pues claro que salió a decir que no es cierto. Y sacó ahí sus papeles. No, no es cierto, no nos lo autorizamos. Nos lo trajeron los reyes. Es falso decir que lo autorizaron. Nos lo trajo Santa Claus. Nos amaneció. Nos amaneció en el arbolito. Dejamos nuestro chapatito ahí. Y trajamos en la botita, nos pusieron 210 mil, Gabriel. Mira, yo no le creo nada a este payaso eso del Senado. A Mario delgado, ¿a quién le cree nadie? Pero salió así y sacó ahí sus datos y sus papelitos. ¡Hombre! Supuestamente se rebajaron un 3.2%. Aquí está el papel, aquí está el papel. Sí, está el papel. No, aquí está la prueba, ahí está. Mira que soy la última persona que defendería al señor este que me cae re mal, pero salió a decir que no es cierto. Entonces, hay que tener como que... Ahí le va, los diputados reciben 3.512 pesos con 60 centavos de sueldo. Diario Bruto, conocido como dieta. ¿3.000 diarios? Sí. ¿Diarios? Nomás por ir a... 3.500, no, es 3.500 para arriba. O sea, es 3... Ah, desde... 3 altos. 3 altos, 3.500. Fíjese, y el aumento en la prestación consta el anexo de remuneraciones del proyecto de presupuesto de egresos 2020, aprobado la semana pasada. O sea, esto ya está publicado. El rotativo señala que el incremento por el aguinaldo para cada senador sería de 70.252 pesos. Además, no estarán obligados a pagar impuestos. No van a pagar impuestos por esta percepción. O sea, vienen libres de paja y polvo. Es una prestación, mi hermano, como impuestos. Feliz Navidad, señores diputados. Desde aquí también les mandamos... A los hombres de buena voluntad. Un fuerte abrazo. Bien lo decía Crist. A los hombres de buena voluntad. Bueno, pero no es estaño, es el que sigue. Ay, qué bueno. Ay, qué imperfecto, Ricky. Me tranquiliza. Eso me tranquiliza muchísimo. No sé, por lo menos alguien está pasando una feliz Navidad. Y qué bueno que sean estas finísimas personas que... Se lo paré. Pues es mena, sí. Oye, sí. Nunca se duermen en la curul. No, hombre. No se pelean. Se matan ahí. No rompen el mobiliario. No nada. Sí, ni se pelean, ni hacen ninguna nacada. Pues claro, qué bueno que lo perciban. Desde aquí estamos muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Te quitaré el olor a pipí con... No. No, eso no lo quita el dinero. ¿Es porque Noronha huele a orines? No, se me ocurrió. Eso no lo quita el dinero, eh. Vámonos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes a la una de la tarde. No se pierdan el pulso de la república el viernes, el lunes a las once. Y le decimos como siempre, Joaquín. Ahí te va el cuarto rey magos. Te dije que no vas a estar. Te empacó. La radio de la república con Chumel Torres. Dice Juan Ángel Montero, yo lo único que recibo 50% extra es en los exámenes de fin de curso y es de verga. A lo que Chuché dijo, ay, ¿cuándo doy la inscripción? Se me atoja una maestría. Me siento herido. ¿Es escuela pública o privada? ¿Hay saunas? Quiero ser la consentida de mi profesor. Buenos días por felicitar esta manzana de Adán. Que le dé un mordidón. Oye, dice Angie, o sea, les... Mañana es sábado de arrancar a Osvaldo con las piernas después de su conferencia... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Corre peligro, Osvaldo, en León, ¿eh? Sí, pues me dejes tu peligro. ¿El peligro? De que se corre, se corre. Eso sí. Bebé, te digo mamá remol, señor. De vigor, de vigor. Dice, renueve el contrato, pero incluye a Nabroso en el equipo, imagínate que estaría padrísimo. No hay lugar para más payasos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dice, o sea, Chumel, imagina que te parece un tarbolito de Navidad que no pones un sobre con 210 mil. Y no mames, cabrón. Es una bonita Navidad, ¿no? ¿Sí alcanza? Sí. ¿Sí alcanza? ¿Qué te gusta? ¿What? Oh, mames, ¿no? O sea, güey. Uno yendo a comer al Sanborns en 24. En 24, ahí con los actos ahí pasando. Pero esto es pollo, papá. No, es pavo, mijo. Es pavo. No, es el gravy. ¡Ah, mírate! La tinga de pollo. ¡Ah! La tinga de pollo, papá. Pero el que está aquí. Y le dices, es que Santa Claus trajo todo a la tienda, pero puedes agarrar una cosa. Oye, pero es el coronel Sanders, ¿no? Es Santa Claus. Saludo a mis niños que después los obligué a ir al 24 al Sanborns. Un beso. Güey, es que eso sí me puede, güey. O sea, puedes dormir con lo que sea, pero así te quiero echar bien. Con la comida. Sí, no, no. A mí me mamaba cuando decías que no le echaba, que no estabas al lado el... ¿De qué? Ah, que el vida suero oral, que le daban a Dara, que eran las lágrimas de la mamá cayendo. Pensando en todos los idiomas que no iba a hablar nunca. Ah, era Dara la que decías. Sí, era Dara. Me dijo, es que a mí me mamaba el vida suero oral. Me quedaba... Dara. Aquí se supone. Una de nuestras mejores escritoras. Que tú. Algunos años. Varios años. Varios años. Varios años. Sí, güey. Entonces dije, no, que... Es lo que más extrañamos de... No seas cabrón, güey. Dada. Dada. Vámonos ya. Vámonos ya. Hijos de la madre. Hijos de la madre. Nos han mamado. Dada. ¿Qué tienes, Dada? Dada. A Dada está triste. ¿Qué escribiste? Dada. Dada. Ya, güey. Vámonos. Vámonos ya. Adiós. Nos vemos el lunes a la una. Los quiero mucho. Buen fin de semana. Con cuidado, muchachones. Vámonos. Manejen borrachos. La radio de la república, con Chumel Torres.